Sí, sí te escuchas. Perfecto, vamos a dar inicio. ¿Qué tal? Buenos días compañeros de los medios, jefes de información, periodistas que nos acompañan esta mañana. Gracias por este espacio y por estar en sus agendas. Después de algunas semanas que no hemos tenido este encuentro, la secretaria Frausto está muy contenta de poder entablar este diálogo y que vamos a continuar cada diez días con ustedes. El día de hoy, por supuesto, nos acompaña la titular, la secretaria Alejandra Frausto. También nos acompaña Patricia Ledesma, directora del Museo del Templo Mayor. Y nos acompaña el antropólogo Diego Prieto, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El día de hoy, la secretaria Frausto va a dar inicio a esta sesión. Bueno, primero saludando y después con los temas que nos conllevan hoy. Gracias. Ahora sí, buen día a todas y a todos. Bueno, pues primero una disculpa porque pasó mucho tiempo en que no tuvimos estas reuniones en orden. Si bien nos encontramos en parte de las giras y en todo este movimiento, hubo meses de mucha actividad. Y bueno, reorganizando esta posibilidad de encontrarnos cada diez días. Les agradezco mucho. Gracias, Isaac, que estás ya organizando todos estos encuentros. Y agradezco mucho que esté aquí hoy Diego Prieto, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y Pati Ledesma, que la sacamos de Templo Mayor. Vamos a comentarles un par de temas y pues nos han dicho que tienen interés en que tengamos un poquito más de tiempo para comentar y para el diálogo que puede haber entre ustedes y nosotros. Así que hoy, por haber tardado tanto en volvernos a reunir, voy a tener más tiempo que el que normalmente tenemos para poder desahogar un poquito más esta agenda. Pero sí, quiero compartirles dos cosas que son de enorme interés para la Secretaría, para México, para el mundo de la cultura. Que tiene que ver en primer lugar con la restauración de la techumbre que ustedes recuerdan colapsó el 28 de abril. En donde esa misma noche estuvimos ahí Diego y yo, bueno, por supuesto, Pati y todos, para poder trabajar desde el primer momento en cuál sería el mejor, la mejor solución. Un trabajo profesional, por supuesto. Y estas labores no se han detenido. Obviamente los expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, allegándose de otros apoyos también institucionales, se han analizado de manera muy cuidadosa cuáles son los pasos que tenemos que realizar para rehabilitar esa techumbre. Y por supuesto que no existan riesgos ni para el personal, ni para la Casa de las Águilas, ni para los murales y todo el patrimonio cultural que se encuentra en este espacio. En este órgano colegiado están, por supuesto, personas que se dedican a la arqueología, a la ingeniería, al urbanismo, arquitectos, restauradores. Está, por supuesto, en este esfuerzo el doctor Matos Moctezuma, quien inició el programa de arqueología urbana. Está, por supuesto, Leonardo López Luján, a quien le volvemos a mandar un abrazo solidario por la pérdida de su papá, que fue una galgo que nos simbró a todos. Quien está al frente del proyecto Templo Mayor, Leonardo, obviamente, Patti Ledesma, que es directora del Museo de Templo Mayor, Pedro Francisco Sánchez, Nava, coordinador nacional de arqueología, Laura Ledesma Gallegos, que es presidenta del Consejo de Arqueología. Digamos que este es parte del grupo de especialistas y expertos que han trabajado para diseñar la solución más precisa y más acorde a la restauración de este, de esta techombre. Ya se concluyeron, en primer lugar, los trabajos de protección de todos los vestigios arqueológicos de la Casa de las Águilas, están protegidos desde hace tiempo, ya se los habíamos comentado. Y esta noche se inicia el proceso para retirar la techumbre que colapsó. Este es un proceso muy delicado, Patti les va a dar más detalle de esto. Se analizaron varias propuestas para que esta techumbre fuera lo idóneo, lo que va a reemplazar, la que se va a quitar. Se consideraron, pues, varias propuestas de ingeniería, de arquitectura, de distintas instituciones. Y al final se aceptó una propuesta que es a cargo de la empresa TGC Geotecnia, la cual, pues, resulta ser la más adecuada en su diseño, en los materiales, en el costo, en el tiempo de instalación, en la viabilidad técnica y en el costo de mantenimiento. ¿Cuánto va a costar una vez que se instale el mantenimiento de esta techumbre? El monto también conciliado ya con Agroacemex, que es la aseguradora para reemplazar esto, está asegurado. Está claro que es un costo de 14 millones de pesos esta inversión. Y, pues, bueno, hay varios, hay otros tantas propuestas que participaron, pero esta es la que resulta la idónea. Y se tomó la decisión en este consejo que ya les nombré anteriormente. Además, también en esa, pues, desde esa visita se solicitó por nuestra parte al instituto que pudiera hacerse un trabajo preventivo de restauración en el resto de las techumbres de la zona arqueológica. A partir de ello, otro tipo, pues, otro grupo también de especialistas, tanto del Museo Templo Mayor como del Instituto, con el apoyo también del Gobierno de la Ciudad de México, a quienes agradecemos mucho su colaboración, han estado trabajando en esta, pues, restauración preventiva de las demás techumbres. Entonces, aquí hay más detalles técnicos que Patti nos ayudará a comentarles. El proceso para culminar estos trabajos será en junio del próximo año. Ahí se concluirá el primer semestre del año. Se llevarán a cabo todos estos trabajos para concluirlos justamente en junio de 2022. Aprovechamos también para invitarlos frente al Templo Mayor. Está este edificio, el Marqués del Apartado, que hemos estado rehabilitando y retomando su, pues, su posible restauración en lo que ya se había iniciado en otra administración. Y en el, en la planta baja se encuentra una exposición muy importante que narra todo este trabajo de las ventanas arqueológicas. Una maqueta extraordinaria en donde ustedes pueden imaginarse dónde están pisando en el centro histórico y qué habría debajo de este sitio sagrado. Los invitamos a visitar también esta exposición y, pues, seguimos trabajando en este gran proyecto de arqueología urbana. El tema de las ventanas arqueológicas a cargo del arqueólogo Raúl Barrera y su equipo, que han hecho un trabajo excepcional. Y, pues, pedirte, Fati, que nos ayudes a abundar en esta, en este trabajo. Y más adelante, también con otro tema importante, le vamos a pedir a Diego. Y si quiere comentar algo al respecto de este tema, pues, también adelante. Muchas gracias. Gracias. Vamos a compartir un video que detallará los trabajos en el Templo Mayor y, posteriormente, Patricia Ledesma toma la palabra. Gracias. ¿Tiene audio? Gracias. 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 Que nos están asesorando en algunos de los temas. En primer lugar, para proteger al vestígio prehispánico... Para proteger al personal... También alcanza a que no hay que no hay que olvidar que estamos en una situación de de sanitaria delicada... Entonces, tampoco podemos tener a mucha gente trabajando al mismo tiempo en el lugar... Y por otro lado, también hacer los cálculos necesarios para que el material pueda ser retirado de una manera que no pueda generar algún tipo de accidente mayor en el espacio. Entonces, se tuvieron que hacer una serie de pasos y muchos estudios para poder tomar las decisiones sobre cómo iba a ser el procedimiento correcto. A la PAC también se estuvo llevando a cabo un estudio de cuál podría ser una nueva alternativa de protección. Tuvimos también la generosa participación de muchas compañías muy importantes. También otras se nos acercaron, ya no pudimos invitar a todas. Y entre ellas estaba ya nuestra secretaria, la Universidad Nacional Autónoma de México, que les agradecemos mucho a la Facultad de Arquitectura en este taller especial de cubiertas que tienen. La UAM también participó, participó el despacho de Ramírez Vázquez y finalmente se decidió que la propuesta más adecuada para el techo o la protección era la de TGC Geotecnia, que también está ahora encargada de la labor de retirar la antigua cubierta. Estos son proyectos muy dedicados, como les decía, por un lado, por la fragilidad del propio bien arqueológico, que además no estaba diseñada para tener mucha gente adentro. Es muy frágil lo que hay entre la pintura mural, los propios muros de adobes que tiene y los estucos del propio piso. Entonces, son muchos elementos que había que tomar en cuenta para poder empezar este trabajo. Afortunadamente, contamos con especialistas y con el apoyo también de la Ciudad de México, que ha sido muy generoso y muy comprensivo en cuanto a todos los movimientos que hay que hacer, el traslado de materiales y de personal. Le agradecemos mucho el apoyo a todas nuestras autoridades que nos han ayudado y por fin, el día de hoy en la noche, vamos a fomentar, a comenzar con el retiro de esta cubierta, que es muy pesada, entonces se tiene que hacer de manera muy delicada, muy lenta, para poder tener en control el resto de la cubierta. Y por otro lado, pues tenemos poco espacio, entonces también les agradecemos la paciencia a todos nuestros vecinos, porque vamos a tener ocupado una de las vialidades del centro histórico, les agradecemos mucho la oportunidad. Y por otro lado, también tenemos el cambio de la reja perimetral, que fue dañada después de ese incidente. En ese caso, la Ciudad de México generosamente se acercó con nosotros y ellos son los que la están financiando. Ya también se inició ese proceso y seguramente terminará un poquito antes que la propia techumbre, pero ya ustedes lo verán. Ya lo mencionó también nuestra secretaria, que a la par que se estaba haciendo toda esta protección de Casa de las Águilas, se hizo de manera preventiva el estudio de las otras cubiertas de la zona arqueológica, la que está en etapa 2, que fue parte de lo que ustedes estaban viendo en el video, y los otros templos, el Templo Rojo Norte y el Sur. Y en este caso, bueno, se evaluó que la cubierta de la etapa 2 sí está un poco delicada, entonces se comenzó a trabajar nuevamente de la mano de la Ciudad de México. Ellos fueron quienes nos apoyaron para hacer estos trabajos. y un equipo de la Ciudad de México es quien ha implementado una serie como de armazón y además también la protección del edificio, como ustedes lo pudieron ver. Y esto va a quedar como un refuerzo del techo para que ahora, el siguiente año, se haga una gestión para poder hacer el diseño de la nueva cubierta y ahora sí su sustitución. Bueno, obviamente eso es un reto mayor porque si recordarán los que han visitado el Templo Mayor, los espacios son muy angostos. Por una parte, Casa de las Águilas cuenta con la desventaja, a veces lo veíamos a nivel de conservación, pero es una ventaja. ...puedo cubrir porque está en el mero corazón de la zona arqueológica, entonces ahí también va a ser un verdadero reto la logística del ingreso del personal y también sin afectar la calidad de la visita, que también nos importa mucho para el museo que ya está abierto. Pero bueno, pues todos estos trabajos se están haciendo de una manera muy cuidadosa precisamente para no generar mayores complicaciones. Gracias. Gracias, Marta, querida. Otro tema que... ¿Qué quieres? Perdón. Vamos, gracias. Este, compañeros, vamos a dar la palabra a Antonio Díaz, de la... Perdón, Antonio Díaz, que nos pide una pregunta sobre este tema específico. Adelante, Antonio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo quisiera preguntarles acerca del calendario que tienen. Si nos pudieran dar detalles del calendario, es decir, esta noche inician los trabajos. ¿Sólo esta noche van a retirar la techumbre o estaría siendo retirada por partes y en cuánto tiempo? Y por otro lado, ¿cuál es el calendario que tienen específicamente para las otras tres techumbres? Nos comentaban también con respecto al costo de los trabajos, si bien los va a financiar o los va a sufragar el seguro, estos a cuánto ascienden. Y por otro lado, nos comentaban que nos han dicho sobre todo de estas situaciones en que se encontraban los vestigios, ¿no? De su fragilidad, de su estado de conservación. Y quisiera preguntarles si hubo alguno en especial que requiriera atención más profunda por su estado de conservación. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Adelante, Pato. Gracias, Antonio, por las preguntas. El techo, como es muy largo y muy pesado, lo que se decidió fue separarlo en 12 secciones. Cada sección se va a tardar alrededor de tres semanas en retirarlo y desmontarlo. Entonces, lo que va a ocurrir es que durante una noche, un día y una noche va a llegar una grúa grande, se va a desmontar, se va a recortar, si fuera pastel, se va a recortar un pedazo. Esa grúa lo levanta y lo pone en otra sección que está allá al ladito de la zona arqueológica. Y ahí un grupo de trabajadores de TGC van a empezar a deshacerlo, a desmantelarlo y luego se lo van a llevar. Y así nos vamos a ir por cada sección. Entonces, estamos calculando que eso va a tardar alrededor de unos tres, cuatro meses. La clave aquí era qué hacer mientras estaba el nuevo techo, porque el nuevo techo también se tiene que mandar a hacer como a medida. Es decir, no es un techo completo, sino que se va a hacer como por pedazos. Se van a unir los pedazos y luego se van a colocar. Eso fue en una de las partes en las que más nos tardamos y se decidió que se iba a poner un techo provisional. Entonces, hay tiempo porque la clave aquí es que todo el edificio está cubierto de estudo, original prehispánico, y que es muy frágil porque no estaba diseñado para estar al intemperio. Entonces, ahí lo que se decidió fue poner este techo provisional de madera que va a cubrir mientras se continúa con el resto del retiro del techo. Y obviamente también ahí la tridilosa lo que hace es que son como unos ángulos que la unión, la fuerza de la tridilosa es la unión de todos esos ángulos. Y acá la clave era cómo levantar primero y cómo sostener para que si tú quitas un pedazo de acá, no se vaya a desestabilizar el resto del techo. Entonces, para eso se tuvieron que hacer una serie como de tapanco, para que sobre ese tapanco ahora sí se pudiera sostener el pilote y ese piloto se ajustaba. Entonces, se van a ir calculando de acuerdo a cómo se van retirando y a cómo se va comportando el propio techo para poder ir ajustando la altura de los otros soportes y para soportar también este nuevo que les digo que es como provisional para ya después mandar a hacer el nuevo. Y en todo eso estamos calculando que nos vamos a tardar de aquí a junio. Del resto todavía no tenemos porque apenas vamos a empezar con el proyecto. Y todos los proyectos se tardan un tiempo. El proyecto, el instituto es quien lo va a desarrollar. Y ya el próximo año estaremos haciendo los cálculos de cuánto tiempo nos vamos a tardar. Yo confío en que va a ser menos tiempo porque ya, uno, ya vamos a tener la experiencia de este. Y dos, ya la Ciudad de México nos ayudó con la parte más complicada, que es la protección del vestigio arqueológico y como el reforzamiento. Tenemos unas torres, ya las vieron ahí en el video, que son unas torres muy grandes, que son las que están ahorita soportando el techo del tapado. Este, sí, me preguntabas por ahí que sobre los vestigios, afortunadamente les decía la trililosa fue muy noble y lo que hizo fue soportar todo el peso. Entonces, salvo un muro que sí vamos a necesitar que se le haga una intervención mayor, el resto fueron daños menores. Desde un inicio tuvimos aquí a todo el equipo de restauración y también se logró dentro de la gestión con el seguro, que se mostró la verdad muy sensible a la situación en la que estábamos, que se pudiera contratar a un equipo de restauración de plantas. Tenemos, además de los que trabajan en Templo Mayor, a un par de personas que están especialmente ahí las 24 horas del día y que le están dando como mantenimiento al resto de los estocos, porque lo que sí ocurrió es que entró la humedad. Ahora que se quebró el techo, pues se empezaron a haber filtraciones y eso es lo que ahorita estamos tratando de controlar. Obviamente ya con los ajustes y afortunadamente ya estamos pasando la época de lluvias, ya está un poco más controlado y lo que estamos permitiendo es ver cómo dejamos que se deshidrate poco a poco de una manera controlada el estupo para no perderlo. Pero imagínense, o sea, si fue un reto, porque por un lado es evitar que el estupo se moje, pero por otro lado es ponerle una protección para poder soportar los pilotes encima de esos mismos estupos. Entonces fue una verdadera labor de ingeniería, pero también de restauración. Pero afortunadamente está ya todo controlado y todo está muy, muy estable. Gracias. Gracias. Perdón, perdón que nos interrumpa, es que faltó la cuestión de los costos de trabajo. Las otras techumbres, como te decía, Pati, tal vez no quedó claro, se está haciendo el proyecto por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia para la intervención que se va a hacer en ellas el próximo año. Esa intervención, una vez que esté el proyecto, pues de ahí se arroja el presupuesto que será necesario. Y en ese caso, como le decía el video, y como lo dijimos nosotros desde un inicio, la Secretaría de Cultura garantiza los recursos para esa intervención. En cuanto nos den el proyecto, el INAH, que nos diga qué es lo que se requiere y cuál es la intervención. Y eso arrojará otro calendario, pero no será tan extenso como este, porque se trata de restauración o de mantenimiento preventivo. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Le da la palabra a Peña Paz. La pregunta, por favor, Rechana. Buenos días. Nada más mencionó la secretaria que son 14 millones de pesos. Me quedó la duda si esos son el dinero que abarcaría el seguro o el dinero total de todo este proyecto de la nueva techumbre. Si no es el dinero de la nueva techumbre, me gustaría saber el precio. También me gustaría conocer si esta nueva estructura que estará cubriendo la Casa de las Águilas fue una licitación abierta o fue, digamos, ¿qué proceso siguió para que se eligiera? Bueno, ya comentaron los motivos, pero digamos de manera de papel, ¿cuál fue el trámite? ¿Fue licitación o fue únicamente elección por parte de los especialistas o del grupo de Lina o de Templo Mayor? Y también me gustaría preguntar entonces si la zona arqueológica estará cerrada hasta junio de 2022. Gracias. Lo primero que lo contesto, comprende ambos procesos, el retiro de la actual y la instalación de la nueva estructura. Satia, adelante. Sí, muchas gracias, Reina. Efectivamente, como dice la secretaria, el costo de los 14 millones implica la protección de los vestigios, el retiro de la cubierta y la nueva cubierta. Y es el costo que conciliamos con la aseguradora es el costo al que la empresa de TGC se ajustó. Ahorita ya estamos viendo detalles menores, como el color, por ejemplo, y la cantidad de... unos detalles ahí que se me escapan de ingeniería. No fue una licitación, como fue un siniestro, entró el seguro del instituto, todos los bienes del instituto están asegurados, entonces ahí se hizo uso del seguro institucional y por lo mismo la legislación nos permite elegir a quien más convenga. Y en este caso, bueno, pues la elección no era sencilla porque la protección de una zona arqueológica es algo complicado, se tienen que ver un montón de factores y en este caso, por supuesto, el INA tiene expertos en la materia, pero pues también queríamos contar con compañías que ya tuvieran mucha más experiencia que nosotros y en este caso, bueno, pues nos acercamos a la Universidad Nacional Autónoma a México, a la UAM, a la empresa Trimétrica, que más bien ellos se acercaron a nosotros. También estuvo la compañía del arquitecto Ramírez Vázquez y todos ellos nos invitamos a participar con una propuesta de proyecto y ya entre todas esas, súper generosas y también muy profesionales, todas fueron propuestas muy bien pensadas y siempre muy respetuosas de la zona arqueológica, pero finalmente este comité que ya les habló la Secretaría Frausto, donde está el director, donde está Eduardo Mates, donde está Leonardo López Buján, donde está la Coordinadora Nacional de Obras, la Coordinadora Nacional de Restauración, entre otros muchos, entre ellos, entre nosotros, decidimos que la compañía de TGC, la propuesta de la compañía de TGC era la más adecuada. Gracias, gracias. ¿Sobre la zona arqueológica va a estar cerrada? Ah, sí, perdóname. Sí, va a estar cerrada porque los espacios son muy chiquitos, entonces no hay manera de regresar por los andadores a las personas y también por una cuestión de protección de los visitantes, entonces lo que sí va a estar abriendo es el museo, que los invito a que nos visiten, ahorita tenemos la exposición temporal de la caída de Tenochtitlán y Tlatelolco, entonces por ahí los invitamos. Extraordinaria exposición, que no la haya visto, vale muchísimo la pena. Gracias. Gracias, Reina. Gracias, Reina. Tenemos una tercera y última pregunta sobre este tema, lo voy a colocar a la vera de exerción, y al final, Juan Carlos, y para los demás compañeros, al final de los temas podemos tener un espacio para preguntas de cualquier otra situación que quieran abordar. Juan Carlos, escuchamos. Gracias. Bueno, a lo mejor es muy ocioso, pero me gustaría saber a qué hora empezaría el retiro, que obviamente para tratar de estar presente. Me gustaría saber qué material se está considerando para la nueva cubierta, qué material o materiales, y bueno, qué tan diferente será de la actual techumbre, creo que la actual techumbre tenía un sistema muy particular que fue el que permitió que no hubiera un daño mayor, entonces, si se está considerando eso. También me interesa saber si este... Ah, déjenme pensar... Es que lo anoté por acá. Entenderíamos que tardarán cuatro meses en retirar todas las secciones. No sé si entendí bien o me distraje ahí en algún momento. Entonces, si se terminaría el retiro en febrero, y también si pudiera hablar la experta, la directora, de ese muro que hacía ella en referencia, que es el que va a requerir una intervención mayor, cuál muro es, y si pudiera dar los detalles de qué fue lo que se afectó. Bueno, a ver, muchas gracias, Juan Carlos, por tus preguntas. Primero, ¿cuándo? ¿Cómo a qué hora va a ser? ¿Cómo a las 7 de la noche? Ahí dependemos de la grúa, que obviamente todos entendemos la complejidad en cuestiones de movilidad en el centro histórico, entonces necesitamos esperar a que nos permita las autoridades de la Ciudad de México ingresar a esta grúa por la calle de Don Celes, y se va a estacionar exactamente en Justusierra, a un ladito de templo, y ahí vamos a empezar con este trabajo, si serás bienvenido por allá, si nos quieres visitar. Efectivamente, ya como tú bien lo mencionaste, fue un tema que lo discutimos mucho en esta comisión, sobre cuál iba a ser el mejor material, y como les comentaba, lo bonito de que tuvimos un abanico amplio de gente muy talentosa, orgullosamente mexicana, es que nos llegaron muchas propuestas distintas, sin embargo aquí sí se tomó en cuenta que este sistema de tridelosa fue lo mejor que primero funcionó durante 40 años, por otro lado es un elemento o es un un sistema de construcción muy dúctil, y ese también nos ayuda, porque ustedes saben que Templo Mayor tiene un problema de hundimiento igual que todo el centro histórico, precisamente por los antecedentes geomorfológicos en los que estamos. Entonces necesitamos también un techo que no fuera por un lado muy pesado, pero por otro lado que fuera lo suficientemente dúctil para que pueda jugar con el movimiento del rundimiento de las delas del suelo, pero por otro lado tampoco podríamos tener algo muy frágil o muy delicado, porque entonces ahí las corrientes de viento que nos pegan bastante fuerte que vienen de todos lados, podríamos correr el riesgo de que fuera por un accidente. Entonces se tuvieron que tomar en cuenta muchos elementos y además algo que no les he comentado que tiene que ver con la cantidad de soportes que puede haber y en este caso también ese es otro punto que es muy muy especial porque no podemos poner 50 postes porque el asunto ahí es proteger lo que está abajo, no hacer un techo. Entonces esto también fue un reto para todos los que trabajaban con nosotros, en particular recuerdo a la jefe de la UNAM que estaba muy entusiasmada precisamente con este reto y al final se decidió que fuera un sistema similar, entonces va a ser muy parecido el techo al que ya teníamos y como les comentaba ahorita lo que estamos decidiendo es el color, los materiales iban a ser un poco más resistentes pero modernos en cuestión del peso, en eso sí se va a modificar pero va a ser algo muy parecido. Efectivamente como lo habías mencionado los cálculos son aproximadamente cuatro meses tampoco los podemos dar perfectos porque ahí dependemos mucho de un montón de variables desde la cantidad de gente que podemos por instrucciones de salud tener adentro del espacio como la cantidad de acero que de pronto llega al país como incluso el tráfico que podemos aventarnos. La grúa va a estar una noche luego se retira y luego va a regresar otras doce veces como les comentaba se va a retirar cada pedazo y cada pedazo el techo se dividió en doce pedazos entonces este ejercicio de que venga la grúa y salga y entregan a ser doce veces y luego ya cuando se coloque el nuevo techo ahí sí vamos a tener la grúa más viejo ya les estaremos avisando nacionalmente cómo va a ser el fallo yo quisiera destacar que efectivamente fue un ejercicio muy interesante de análisis el que nos llevó a la decisión que han descrito la secretaria y la directora del templo mayor se invitó a cinco constructores o instituciones o empresas a las que ya se refirió Patti que hicieron diversas propuestas conceptuales había lonarias había policarbonatos había distintas soluciones y hubo que aplicar un análisis que consideró cuatro factores el primero de ellos que tiene que ver con la funcionalidad y la solidez estructural era fundamental pues hacernos cargo de una solución que no pudiera generar riesgo otra que tiene que ver y que es central con la conservación ¿no? que es parte de la funcionalidad la conservación de los elementos arqueológicos otro que tiene que ver con la adecuada integración del elemento a la zona arqueológica y al entorno se trataba de buscar algo que no fuera demasiado masivo algo que asegurara un sentido de esbeletez y algo que se integrara obviamente un elemento moderno en el contexto arqueológico y también en el contexto histórico predominantemente virreinal del centro histórico por lo tanto no nos inclinábamos por intervenciones demasiado protagónicas ¿no? demasiado masivas y por último evidentemente apelábamos también a la economía y la durabilidad del elemento incluso cuando se tomó la decisión inclinándonos por la propuesta que presentó Enrique Santoyo TGC consideramos que había virtudes en las otras propuestas de la UNAM de la UAM de los Ramírez Vázquez por supuesto el heredero de quien hizo la primera propuesta del museo y las cubiertas que se van a incorporar a la hora del desarrollo ya que ya está muy avanzado del proyecto ejecutivo entonces yo creo que fue un muy buen ejercicio de integración de sus elementos en el entorno por supuesto que se optó por una solución si ustedes quieren muy moderada muy cercana a lo que ya estaba creo que esta cubierta provisional como la definió de suyo don Pedro Ramírez Vázquez con Eduardo Matos pues fue bastante duradera para la provisionalidad que se concibió de manera que se utilizará esta estructura que además es un invento mexicano que debemos al gran Eberto Castillo que además de un luchador por la democracia y las causas sociales pues fue también un gran ingeniero este invento mexicano pues es ya prácticamente de escala universal es utilizado en muchos lugares porque permite cubrir clavos muy amplios con pocos soportes no necesita demasiadas columnas y efectivamente en este caso vamos a trabajar prácticamente con los mismos soportes que ya existían antes me refiero a los puntos de sustentación entonces yo creo que va a ser una solución feliz vamos a efectivamente a apelar con ustedes a la comprensión de la ciudadanía veremos en un momento dado se pudiera habilitar algún tipo de visita a ciertas áreas sin poner en riesgo ni a la gente ni los trabajos que están haciendo pero si sobre todo pedimos comprensión pues se trata de vestigios que hablan de ciclos de historia unos meses creo que podemos esperar gracias muchas gracias Diego efectivamente y ya nada más para cerrar el tema que estos seis meses se ha trabajado todos los días en la restauración como dijo Patricia en la protección como bien dice Diego la conservación es pues uno de los de los pilares del INA y de la Secretaría de Cultura entonces en estos seis meses en paralelo tener no solamente el proyecto de cuál era la manera de retirar una estructura a la que el propio sitio está acostumbrada en una zona pangosa en una zona como es el centro histórico el proyecto de sustitución de esta estructura y la protección de lo que hay el trabajo que se ha hecho como vieron en ese video prácticamente de encapsular cada uno de estos elementos para que no sufriera en toda esta época ha sido un trabajo muy minucioso y aquí quiero hacer el mayor reconocimiento a todas las personas que han colaborado en este en pues en este proceso y lo que venga en adelante pues perdón nada más una consulta muy rápida es que preguntaba también por la intervención mayor que se realiza al muro que se había comentado me gustaría saber los detalles a ese muro cuál muro es qué trabajos exactamente se están realizando y todavía no me queda claro cuál es el material que van a ocupar en la fórmula cubierta si es que ya lo definieron gracias si va a ser la técnica de tridilosa el nombre exacto del material ahora es que no me lo sé eso los ingenieros se lo podrás dar más adelante si va a ser en la noche que se den pero es más ligera que en la anterior o sea no va a utilizar tanto hierro tanto fierro probablemente se acerque más a aluminio y otros materiales que como dice la arqueóloga pues lo tienen digamos los propios constructores pero probablemente digamos el peso será al menos 40% menos que la anterior exacto y del muro lo que ocurrió es que como les comentaba la lo que hizo el el techo es que absorbió el golpe el propio la propiedad de la construcción moderna y se venció o sea no se colapsó se venció y esta parte lo único que ocurrió es que una de las traves de metal si cayó exactamente encima de uno de los muros o el muro norte de casa de las águila entonces ese muro lo que tenemos que esperar es que se levante esa parte para poder engofrarlo de mejor manera y la ira restauradores van a ser las que entren en acción para poder hacerle una consolidación a ese muro por alguna razón los mexicas digo por supuesto ellos tenían muy claro el espacio en el que estaban y también sabían que no era muy conveniente hacer muros muy duros precisamente porque estaban en un terreno además islico y en este caso eso fue lo que ayudó que no es este que no no son piedras duras o sea no es un muro de concreto como los que conocemos sino que como está lleno de tierra por dentro eso hizo que amortiguara el golpe pero no es un daño mayor es el el elemento que está más afectado si se le quiere ver así pero no es algo que sea que se haya destruido nada de hecho de ese muro se cayó una piedrita nada más que se tendrá que volver a poner en su lugar lo que sí es que hay que consolidar los escritos que están frágiles pero nada más también nos mandamos fotos de eso gracias 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 el segundo tema tiene que ver con como los proyectos prioritarios de este de esta administración los proyectos que ha dictado el presidente tienen un carácter integral y como nos han permitido fortalecer y y abrir campos sobre todo al descubrimiento de ciertas piezas a obviamente la posibilidad de investigar mucho más sobre ciertas zonas y me refiero en concreto a los hallazgos arqueológicos de las obras del tren maya en los cinco tramos de este de este espacio que será un tren que el fin en sí mismo no es el tren sino el conocimiento de la zona maya que es una zona que tiene un pasado extraordinario y que tiene también un presente muy digno que hay que fortalecer desde las comunidades mayas que están vivas esto es algo que pues el presidente ha sido muy claro en que no solamente sea un proyecto de una infraestructura nueva sino en la preservación y en la posibilidad de dignificar tanto a las comunidades como a el patrimonio cultural que se encuentra en esta zona en los cinco tramos se ha contabilizado y registrado más de 17 mil hallazgos de monumentos arqueológicos muebles e inmuebles este término comprende desde pequeños fragmentos de cerámica herramientas puntas de flecha ofrendas restos humanos basamentos de arquitectura compleja que forman parte de estos antiguos asentamientos hay hallazgos muy relevantes por ejemplo en boca del cerro en tabasco en tabasco ahí está esto en la viviera del río sumacinta aquí obviamente el río tenía un papel clave en la circulación de bienes personas y de todo lo que tenía que ver con el desarrollo de aquella zona en este tramo se han recuperado numerosos entierros con ofrendas de diferentes regiones aquí recuerdo esta vasija que se utilizaba para tomar cacao que también como bebida sagrada tiene ciertas inscripciones esta vasija con los distintos nombres que se le dan al cacao y esta va a ser una forma también de profundizar en la investigación sobre esa civilización extraordinaria en el tramo dos también destaco Cruz de Rovira en Campeche el asentamiento del periodo clásico y que obviamente por el tamaño de construcciones que tenía el hallazgo de un antiguo camino virreinal también que comunicaba Campeche con la ciudad de Mérida en los mil quinientos cincuenta y cuatro kilómetros que comprende el tren Maya Diego Prieto es responsable de un tramo por eso está ya mucho tiempo estamos pues más de casi 230 especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia que se dedican a la arqueología a la antropología a la antropología física a la restauración a la topografía a pues pilotos de drones especialistas en todo en todos estos temas están en territorio trabajando sobre este sobre este tema una vez que se que estos procesos de salvamento se llevan a cabo las piezas se llevan a los laboratorios se estabilizan se realiza limpieza y restauración y ahí empieza algo que nos emociona mucho que es la investigación el proceso de investigación que se realiza en el INA es lo que nos ha revelado durante todos estos años esa riqueza cultural que tenemos entonces es muy importante la oportunidad para reconocer y conocer más a profundidad toda esta toda esta región agradecer por supuesto todo el trabajo del instituto de la mano del proyecto Fonatur ha habido mucha coordinación y colaboración no solo con Fonatur sino con las empresas que están construyendo este espacio y además con el Tren Maya hay un programa muy importante de mejoramiento de las zonas arqueológicas que están abiertas al público y que recibirán una mayor afluencia aquí esta es una indicación muy puntual del presidente y así es como se va fortaleciendo toda la actividad cultural que tiene que ver con esta zona también habrá otro programa que tiene que ver con arte popular de la zona con cultura alimentaria y gastronómica de esa zona pero hoy me importa concentrarme en esto que tiene que ver con estas acciones de salvamento y de recuperación de todo este patrimonio que no teníamos oportunidad de conocer y que será una oportunidad grande para la investigación entonces Diego nos hizo favor de preparar una presentación Diego muchas gracias y pues para que se pueda puntualizar más en esto muy bien gracias secretaria a ver si ve la presentación espero que sí está con nosotros este el director el proyecto de salvamento arqueológico en realidad es todo un proyecto colectivo de investigación que se denomina análisis regional del sureste mesoamericano lo cierto es que en sus 83 años de vida el instituto ha acompañado muchísimas obras públicas en la idea de facilitar favorecer viabilizar las obras públicas es decir no se puede detener el avance urbano industrial carretero ferroviario hidroeléctrico hídrico del país y al mismo tiempo hay que conservar el patrimonio arqueológico histórico o paleontológico el patrimonio material pero también a las poblaciones que en el entorno de las obras pues tienen que defender su vida y defender su pervivencia en el territorio entonces hablamos de que este proyecto politario del gobierno es la oportunidad de desarrollar un gran proyecto de investigación que sería interesante que pudiéramos ir este dimensionando no hablamos como dijo la secretaria hasta el momento de más de 17 mil monumentos que hemos podido encontrar recuperar caracterizar y analizar en su mayoría hemos encontrado monumentos inmuebles que son fundamentalmente construcciones domésticas también el otro día que estuve el viernes pasado me tocó presenciar varias construcciones que se relacionan con depósitos muy probablemente de grano ¿no? aquí en el mundo náhuatl pues comate no tengo el término maya pero yo creo que Manuel Pérez Rivas sí lo conoce que son estructuras muy pequeñitas donde muy probablemente se almacenaba el maíz y también otro tipo de elementos inmuebles por ejemplo enterramientos y también en algunos casos arquitectura monumental hablamos de más de mil monumentos muebles que tienen que ver con molcajetes con metates con vasijas con elementos cerámicos piedras de molienda y otros elementos que tienen que ver pues con objetos diversos de la vida cotidiana o de carácter ritual entonces no sé por qué se perdió ahí está otra vez bueno entonces y también hablamos de rasgos naturales asociados con actividades humanas ¿a qué nos referimos con esto? pues sobre todo a vestigios de sistemas agrícolas elementos que tienen que ver con la siembra elementos que tienen que ver con la modificación del vector núcleo parte de los seres humanos les quisiera comentar que en general este si bien al principio tuvimos que hacer sugerencias para modificar algún trazo para evitar que estructuras monumentales se pudieran ver afectadas ya hemos por parte del consejo de arqueología validado el trazo general de los cinco primeros tramos el primer tramo que va de Palenque a Escárcega el segundo tramo que va de Escárcega a Calquiní en el estado de Campeche el tercer tramo que va de Calquiní a Isamal en el estado de Yucatán el cuarto tramo que va de Isamal a Cancún en el estado de Quintana Roo el quinto tramo que va de Cancún a Chetumal Chetumal Bacalar en el estado también de Quintana Roo en el sexto tramo toda vez que no tenemos todavía el trazo pues no hemos podido validarlo pero el trazo de estos cinco tramos ya en principio está validado el trazo pero antes de ello quisiera decirles que después de las validaciones generales de trazo que ya están es decir el IDA ya no va a pedir modificaciones al trazo lo que pedimos es que ya ellos modifiquen el trazo entonces ¿qué sigue después? que tenemos que dar listo bueno de obra para que necesito su tramo puedan avanzar ya con la maquinaria y con el trabajo de el terrapleno las rasantes ¿no? los balazos hasta poder tener la red ferroviaria en cuanto avance de visto bueno de obra con los tramos uno dos tres cuatro y cinco llevamos ya validado el setenta y ocho punto veintiuno por ciento de ya de tramos subtramos donde la consultora o los consorcios pueden avanzar obviamente nos falta una parte y obviamente sobre todo estamos acompañando a Fonatur y a los consorcios para que tengan continuidades más amplias que es lo que más nos piden las continuidades en el tramo cinco es donde tenemos un poquito más pendiente por lo que hace a la prospección de superficie para poder empezar a dar vistos buenos de obra ¿no? si ustedes solo tomaran los cuatro primeros tramos pueden ver que estamos ya muy por arriba del ochenta y cinco por ciento en su conjunto de los cuatro tramos quisiera señalar un poquito de algunos hallazgos relevantes en cada uno de los tramos el tramo uno en el recuerdo va de Palenque a Escarce es decir abarca estado de Chiapas estado de Tabasco y un pedacito del estado de Campeche ¿no? en este tramo hemos encontrado una gran cantidad de higiene de los humanos ¿no? hemos encontrado por ejemplo en Boca del Cerro esperen por aquí aquí ¿no? hemos encontrado este bastantes entierros humanos material de lítica figurillas de cerámica y una buena cantidad de ofrendas vinculadas con este entierros humanos particularmente en este sitio que ya señaló la secretaria Boca del Cerro entonces hemos encontrado algunas figurillas verdaderamente hermosas impresionantes ¿no? aquí pueden ustedes ver un entierro recuperado por el instituto malacates punizones cuentas diversas muchas de ellas asociadas con los entierros en el tramo dos que tiene que ver con lo que va de Descásica a Calquini sobre todo bueno aquí son los estados de Campeche hemos encontrado también bastante material de cerámico que viene desde el preclásico tardío hasta el clásico tardío ¿no? y también en el tramo dos hemos podido recuperar una parte interesante de lo que fueron caminos virreinales particularmente un camino real que tuvimos que estar interactuando con el consorcio para que se pudiera proteger ¿no? y que no se viera afectada la continuidad de este camino real el tramo tres que además se nos ha encomendado no solo en la parte arqueológica sino para hacer el impulso general de la liberación de los derechos de vida para que se pueda llevar adelante la obra tenemos dos frentes en el frente sur sobre todo vinculado a la región PUC y el frente norte vinculado a la región de Isamal ahí además que hemos encontrado caminos antiguos también destaca esta articulicia que les estoy enseñando esta vasita chocolate que tiene inscripciones inscripciones que refieren a que esta vasita es para tomar su cacao fresco para tomar su chocolate incluso tiene el nombre de la persona para la cual fue hecha la vasita es una vasita que ya ha sido interpretada por los grifos que ha sido interpretada por los tecigrafistas y que nos da una información mucho muy valiosa pasamos 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 al tramo cuatro este tramo cuatro este es el que va de Isamal a Tancún la mayor parte del tramo va por el lado de el estado de Nucatán pero ya toma una parte de la parte norte de la región norte de Quintana Roo ¿no? ahí hemos encontrado bastantes estructuras en derecho de vía o cercano al derecho de vía quiero señalar que este tramo a diferencia del tramo tres que cuenta con infinidad de monumentos y muebles y muebles también es un tramo con menor cantidad de elementos arqueológicos porque va paralelo a la propia autopista que ya había sido una obra evidentemente prospectada y atendida con el INA va paralelo a la autopista que va de Bérida a Cancún en su mayoría en su mayor parte y pues de todas maneras sí se han encontrado elementos como esta vasija de Nenera que es una vasija que si pueden comparar con el elemento que está abriendo nada es muy pequeñita pero por supuesto que el estilo es muy interesante y está también asociada a tierra o frente el tramo cinco que es un tramo donde todavía el trabajo es menor en términos de cantidad de superficie prospectada hemos encontrado algunos elementos como por ejemplo este metate prehispánico que resulta interesante como elemento que nos habla de la vida cotidiana de los antiguos mayas en la costa oriental de Quintana Roo es un área donde muy probablemente vamos a poder hacer destinaciones muy importantes y pasa por zonas acrolocas este verdaderamente importantes como es el caso de Tulum el caso de Xeracá el caso de Xaret y en general todo lo que es la costa oriental y el Caribe mexicano este entonces como les decía ya tenemos avances considerables por lo que hace al visto bueno de obra no quiere decir que ya terminó ahí el trabajo de lina porque a la hora que se hace la obra misma el lina tiene que ir acompañando para dar cuenta de algún hallazgo incidental o para poder recoger material arqueológico que todavía pueda ser recuperado gracias a esta obra pública ¿no? y por otro lado nos queda muchísimo trabajo muchísimo trabajo que tiene que ver con la limpieza la selección la caracterización el inventario y registro de todos los bienes que se van recogiendo de nuestras excavaciones ¿no? entonces el trabajo va avanzando bien y pues estamos para cualquier lugar que tengan gracias muchísimas gracias Diego es muy buena tu exposición vamos hacia preguntas del tema si tenemos una pregunta de la compañera Adriana de la razón sobre este tema de la que se ya nos está bien hola qué tal buenos días a todos yo tengo una duda respecto a lo que se ha dado después de las investigaciones cuáles son los planes estas piezas van a regresar a su lugar de origen se piensan ir como a museos de sitio sí muy buena pregunta efectivamente el material arqueológico que se recupera de excavaciones que lleva adelante el instituto como parte de salvamento arqueológico pues viene como les decía limpiar ordenar clasificar inventaría ni relacionar después viene otro documento que tiene que ver con la definición de cuál es el material que ya ofreció toda la información arqueológica necesaria y que no tiene como destino el de la conservación y exhibición museológica este material normalmente se reintierra se reinnuma y quedan cientos o miles de bienes que sí pueden tener un destino museográfico o un destino vinculado a ulteriores investigaciones este material por supuesto entonces recibe tratamientos de conservación y restauración con el criterio actual que prevalece que es de la mínima intervención si ya no estamos en presencia de intervenciones muy reconstructivas que no se recomienda pero pues estos materiales se restauran y se destinan a algún depósito de bienes artrológicos generalmente en algún museo decirles que por motivo hay tres mayas se crearán dos nuevos museos uno para la zona de Chiché quizá que carecen de museo de sitio y que pues dada la presencia la importancia el carácter del patrimonio mundial y siendo la segunda zona que hemos visitado del país debe tener un museo de sitio así nos lo han señalado tanto el presidente como la secretaria de cultura el otro museo es para la ruta PUC hemos considerado no ubicado en Ismail que es la principal zona de la ruta PUC sino en Cabá que es una zona muy hermosa que está a 18 kilómetros de Ismail que está unida con Ismail con un sacberio y entonces trataríamos de con este museo representar la ruta arqueológica que no nada más vayan a Ismail sino vayan a las siete zonas arqueológicas de Ruta PUC muchas de estas piezas recuperadas en la investigación podrían ir a dar a estos dos museos podríamos enriquecer por supuesto también el museo maya de Cancún podríamos enriquecer el tema arqueológico del museo Palacio Cantón y del gran museo del mundo maya que no es delina pero tiene colecciones delina que podrían enriquecerse y también con la Secretaría de Cultura hemos estado platicando que habría material suficiente para poder utilizar gracias al trabajo de cultura comunitaria museos comunitarios que varias comunidades nos han estado pidiendo y en estos museos comunitarios podríamos incorporar muchas de estas piezas las más destacadas las que representen al área cercana a la comunidad que está en su museo elina no solo tiene las piezas de museos propios delina tiene muchas piezas en museos de otras entidades pero también en museos comunitarias les quiero decir por ejemplo como el museo de antropología de jalapa tiene muchas piezas arqueológicas que están debidamente necesitas por elina pero es un museo que depende de la universidad veracruzana no delina entonces por supuesto lo que dijiste también me parece muy pertinente la idea ya no es que todo se venga hacia México ni que todo se vaya a las capitales de los estados sino que de preferencia las piezas estén en un área cercana a su contexto por lo tanto pues tendríamos que analizar esto tendríamos por supuesto también en algunas otras zonas arqueológicas si bien no habrá un museo puede haber una salida de interpretación donde también se presenten algunas piezas que no corran algún riesgo de saqueo dependiendo obviamente de su volumen de sus dimensiones hay piezas que no corren demasiado riesgo de que alguien pudiera pretender llevárselo es cuanto gracias Diego gracias Adriana tu pregunta si insisto es buena también como lo dice Diego porque muchas veces cuando se hacían este tipo de salvamentos o de estos hallazgos se trasladaba todo a la ciudad de México ahorita no estamos allá pero este pero se trasladaba todo a la ciudad de México y y quedaba en los museos en el museo principal por supuesto en antropología pero nos parece importante que de donde surja estos descubrimientos donde surjan esta estos vestigios importantes como testigos de una civilización estén en contacto con la civilización actual con la cultura actual con los jóvenes con las comunidades con quienes en muchas ocasiones los han preservado el tema de los museos comunitarios tuvo ese origen que las propias comunidades tenían bajo su custodia ciertos elementos que tienen que ver con espacios sagrados entonces el el que no se desprendan de este espacio dada la la fuerza que va a tener una visita en esta región a partir de de esta inversión histórica uno pues concluye de manera mucho más generosa una visita por ejemplo a Calakmul que es extraordinaria cuando va al museo en Campeche que sería importante tener un diálogo más cercano entre los sitios y las zonas arqueológicas y lo que surge de estas de estas excavaciones entonces eso es parte de lo que se está trabajando con el instituto y estos dos museos así como las intervenciones que habrá en los espacios de interpretación y en los museos de sitio de las zonas arqueológicas serán espacios idóneos para que se pueda completar esta narrativa que pues pareciera un rompecabezas que se está rearmando y es importante que esté cerca de la zona y cerca de las comunidades de las que provienen gracias Adrián muy breve nada más agradecer a Manuel Pérez Rivas que nos recuerda que granero en Maya en Chiqui ah pues escríbelo acá en el chat Manuel gracias adelante ya está ahí gracias Manuel un abrazo gracias tenemos la segunda pregunta de Erika Pérez de reforma es la segunda pregunta sobre este tema y después daremos paso a preguntas generales de los compañeros te escuchamos Erika si solamente si pudiera detallar estos dos museos de los dos nuevos museos de los que habla hacia cuando estarían pensándose que estuvieran digamos visitables fueran abiertos al público aquí aquí mira ahora mismo lo que le presentamos ya como una idea muy preliminar a Fonatur y por supuesto tenemos que presentárselo a la Secretaría de Cultura es la idea preliminar para ver si este mismo año podemos obtener un recurso para ir avanzando el proyecto arquitectónico no creo que para tener el ejecutivo y estaríamos en la idea de estar en la construcción de estos museos el año entrante para tentativamente poder abrir estos museos en el año 2023 más o menos en empatando tiempos con el inicio de operaciones del tren así es hacia el 23 que es donde estamos todos los compromisos para concluir las obras grandes en el en el año 23 vamos avanzando en tiempo record así que gracias eso sería bueno antes de pasar ya las preguntas generales hacerles por supuesto la invitación ahora que estamos viendo todo lo que lo que surge de estas excavaciones y de estos descubrimientos en la zona maya todo tiene que ver con la planta sagrada del maíz con la cosmogonía que tiene que ver con el origen de nuestra cultura con la fertilidad con el agua con el cacao y pues hacemos una invitación reiteramos la invitación a CENCALI la casa del maíz y la cultura alimentaria que abrió el 27 de septiembre en los pinos en lo que era el antiguo molino del rey y los fines de semana que nos ayuden por favor a difundir hay venta de quienes son los protagonistas de esta historia de los productores del campo de las mujeres y los hombres del campo que están llevando todos los fines de semana a CENCALI a vender lo que se está cosechando en su tierra esta es una manera accesible económica y muy digna de acceder a una buena alimentación a una alimentación que no debimos haber nunca perdido que era la alimentación mesoamericana y que se transforma en salud y en salud preventiva entonces reiterar esa invitación también seguir los invitando a las dos sedes de la exposición La Grandeza de México estas piezas de verdad de esta reunión de piezas nunca la habíamos tenido nunca habíamos visto una tanta riqueza unida en piezas que ya sea por traslados temporales o por repatriaciones o por colecciones que nunca habían salido a la luz porque eran bodegas de decomiso están viendo por primera vez la luz y nos importa mucho que nos ayuden a divulgar ambas sedes el Museo Nacional de Antropología que está teniendo una visita extraordinaria pero también las piezas que se han montado y la exposición que se ha montado en la SEP en el Salón Iberoamericano de la SEP es muy importante hacer este diálogo pasando por los murales por supuesto de Diego Rivera de Montenegro pero todas esas piezas que están ahí son piezas repatriadas son piezas que ya se quedan en nuestro país que las hemos recuperado más de 5.800 piezas hemos repatriado a México desde que iniciamos esta administración y es una batalla que vamos a seguir dando el tercer punto es invitarlos a ver Tengo un Sueño la película este proyecto de cultura comunitaria hecho hecho en pantalla grande por un semillero justamente y por un maestro de cultura comunitaria estará el 28 en el Festival de Cine de Morelia y posteriormente Cineteca Nacional medios públicos y por supuesto en Filmin Latini ojalá nos ayuden a difundirlo y pues el Cervantino no ha acabado el Cervantino ha sido un momento de reencuentro muy emocionante de las audiencias con los artistas los artistas muchos de ellos hacía más de un año que no tenían contacto con público ha sido un reencuentro extraordinario en Guanajuato en los espacios abiertos en los teatros también con todos los protocolos de seguridad el equipo Cervantino ha hecho mucho trabajo para cuidar a las audiencias para recibir al público y la manifestación artística se está dando de manera extraordinaria y ejemplar los invitamos el próximo fin de semana será el último fin de semana del Cervantino pero durante la semana están sucediendo muchas cosas y agradecemos también el circuito Cervantino que hemos tenido tanto en Los Pinos en la Residencia Oficial del Pueblo de México como aquí en Tlaxcala que es nuestra sede pues gracias y ahora sí estoy atenta a sus preguntas gracias gracias secretaria la primera pregunta es colocarnos para la vena de extención escuchamos con Carlos gracias me gustaría preguntarle a Diego Prieto si pudiera platicar o hacer algún comentario sobre esta realización de la escultura de la señora de Amahax que me parece tienen encomendada esto pues obviamente sabe mi titular del INAC que tiene que ver con la con la escultura que sustituirá al conjunto de de Cristóbal Colón entonces me gustaría saber si hay ya la definición del equipo plazos cómo lo van a trabajar tengo entendido o lo que sabemos es que lo van a realizar los mismos pues entendería yo restauradores o expertos del INA también preguntarle a la a la secretaria Frausto por estas afectaciones en la casa de los vientos y en la catedral de la asunción que comentado comentó ayer en la conferencia del presidente me gustaría saber los daños en qué consisten si pudiera ampliar digo ayer solamente lo mencionó así brevemente cuáles son los daños y particularmente porque la casa de los vientos si mal no recuerdo se habían invertido 1.8 millones o algo así para su restauración entonces saberlo y bueno también en cuanto al proyecto Chapultepec el día de ayer circularon algunas algunos videos de estos grupos de personas que insisten en que se está dañando el jardín botánico donde se están realizando trazos para compactar la tierra y colocar rejas me gustaría saber cuál es su comentario al respecto gracias ¿Quieres su pregunta Diego con la mazaca y algo que me sigo? Sí Juan Carlos pues mira efectivamente se anunció la solicitud que estaría haciendo el gobierno de la Ciudad México alquina Secretaría de Cultura para esta ubicación de una reproducción si tú quieres aumentada de dimensiones mayores de esta pieza escultórica pues que se ha convertido ya en un atractivo importantísimo mucha gente que llega a ver la grandeza de México en su serie de Museo Nacional de Antropología por lo primero que pregunto es por la mujer de Amazac que ha cobrado pues ya fama mundial diría yo por cierto el día de ayer con la presencia del presidente municipal de Ánda Montemapache de nuestro amigo Maldonio Carballo con representación de Alejandra Frausto y de la dirección de medios del PINA se presentó la premier de un documental que se llama así La mujer de Amazac espero pueda difundirse es un documental muy bien realizado con muchos testimonios de la gente del pueblo con muchos testimonios sobre todo de la arqueóloga encargada de la recuperación de la pieza y bueno pues como ustedes saben el mismo día que la jefa de gobierno se inició esta solicitud la comunidad estuvo también tanto el presidente municipal saliente como la alcaldesa entrante para ver su pieza que regresará obviamente a su comunidad siendo un bien de la nación pero evidentemente con un vínculo afectivo territorial cultural simbólico muy fuerte con toda esta región de la Huastecca Veracruzana y específicamente la comunidad de Hidalgo Amaja mañana vamos a tener una reunión con la gente del gobierno de la Ciudad de México donde espero pues se nos refiende esta solicitud y donde vamos a trabajar dos cuestiones primero resolver técnicamente el traslado cuidadoso del conjunto escultor en lo de Cristóbal Colón al lugar que se ha previsto y el Consejo de Monumentos Históricos autorizado que se trasladen para su conservación y su ubicación en condiciones adecuadas tratándose de un destacado monumento histórico de la Ciudad de México que como monumento histórico pues también es un elemento de interés nacional esa es la primera cuestión y la otra pues vamos a conocer las propuestas porque tengo entendido que nos va a presentar dos propuestas el coordinador nacional de las exposiciones Juan Manuel Garibay que no solo es un gran museógrafo también es arquitecto dibujante y una persona de enorme sensibilidad por lo que hace al tema estético dos propuestas una que es se reduce a un elemento este que sostenga y que le dé presencia a esta réplica de la mujer de Amazaca pero me comentó que tiene otra propuesta que quiere poner a consideración el gobierno de la ciudad donde esta escultura prehispánica se articularía a manera de conjunto escultórico con otras tres marcando los cuatro rumbos del universo en la cosmovisión mesoamericana y al centro una fuente vamos a ver el gobierno de la ciudad que finalmente es el responsable del espacio público y el responsable de lo que se le está solicitando pues ver a ellos que les parece más idóneo por supuesto que yo entiendo que esto también se presentará a la comisión de obras y monumentos artísticos en el espacio público como él misma que todos ya fueron a ver el elemento escultórico conocido como la mujer de Amahak y les ha parecido espléndido entonces ya una vez que nos digan por dónde vamos a avanzar la propuesta si efectivamente no esto no lo hacen restauradoras o restauradores más bien lo hacen canteras o canteros porque pensamos que el bidón es que sea una pieza de piedra hay gente muy buena en distintos lugares de México gente que ha trabajado con el INA por supuesto que se apoyarán en las tecnologías actuales que te permiten la reconstrucción en tres dimensiones en 3D de cualquier elemento entonces podemos lograr un trabajo combinado entre el artesano y el que maneja este tema no sé si incluso espero que ya tengamos o contemos con el levantamiento tal vez hoy lunes que no no sé estén haciendo el levantamiento digamos digital de la pieza para poder direccionar la de esta máquina y va a alterar no sé por qué se dio un teléfono pero eso sería todo secretaria gracias ¿están conectados? yo no a ver te vemos te vemos si quieres préstame tu compo me está me fallando a ver aquí una disculpa a ver a ver ya sabe qué sucedió ahí bueno Juan Carlos gracias justo lo que mencioné ayer en Guerrero con el último sismo del 7 de septiembre en Acapulco que fue justamente el epicentro se se dañó parte de la casa que de los vientos pero no donde están los murales de Diego los murales de Diego se concluyó la restauración una inversión como bien señalaste que ejecutó el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de Centropam para para la para la restauración de estos murales que están hechos algunos en piedra y otros en mosaico en lajas y en concha de abulón fue un trabajo extraordinario que realizó que realizaron restauradoras y restauradores de Centropam este trabajo se concluyó la casa de los vientos no sé si la conoces pero son dos volúmenes el volumen que está hacia el frente y hacia el exterior que la barda misma es un es un mural en la calle inalámbrica en el Acapulco tradicional ahí en ese primer volumen que era el estudio realmente de Diego es en donde se encuentran los murales esto quedó totalmente restaurado y esto no sufrió afectación el conjunto que era la casa de Dolores Olmedo que da hacia la quebrada que da hacia justamente esta parte de la bahía que no es la bahía de Santa Lucía sino la parte posterior que da hacia la quebrada desde donde se ve pie de la cuesta desde donde pues se inspiraba Diego para pintar las puestas de sol y los atardeceres en sus últimos años de vida esta casa que es una casa cuarentas más o menos sugiere un poco a la arquitectura de Gorman del propio estudio aunque no se tiene registro que él haya trabajado en ella esta casa sufrió algunas afectaciones cuarteaduras que están ya analizando la dirección general de sitios y monumentos para intervenirla para su restauración entonces estamos en el proceso también de valoración de esto en cuanto a la catedral a la catedral de la asunción en Chilpancingo que es donde José María Morelos y Pavón justo suscribe los sentimientos de la nación y es el primer congreso de Anahuac que es ahí donde también por este último sismo hubo algunas afectaciones que ya está atendiendo el equipo del Instituto Nacional de Antropología e Historia Diego ayer estuvo platicando también con la presidenta municipal de Chilpancingo para atender como bien se dijo ya acerca de Templo Mayor el seguro de Lina está activo y va a cubrir estas afectaciones que tienen que ver con el sismo en el caso de la Casa de los Vientos por ser un patrimonio más bien artístico estamos nosotros valorando cuál va a ser el proyecto de intervención en cuanto nos den pues la clara pues el diagnóstico claro por parte de sitios y monumentos a cargo del arquitecto Arturo Balandrán respecto a Chapultepec la obra que tiene que ver con cualquiera de las cuatro secciones de Chapultepec se hace de la mano de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México todas las obras que estamos llevando a cabo tienen un protocolo de conservación ambiental y patrimonial entonces no hay ninguna afectación al tema ambiental aquí la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México Marina Robles ha hecho pues varias comunicaciones al respecto y además de no afectar se está haciendo una inversión muy importante en restauración ambiental en todo el bosque de Chapultepec eran varias zonas que si bien el esfuerzo de la Ciudad de México de mantener este gran bosque había zonas a las que no se les había invertido en tema hídrico en descontaminación de aguas en volver a sembrar ciertas zonas por ejemplo la tercera sección de Chapultepec y lo que corresponda a la primera sección a la que haces referencia pues no no tenemos ninguna afectación a a lo que ahí a lo que ahí va a suceder y cualquier movimiento que se haga de la parte del patrimonio natural de esa zona es de la mano y para fortalecer justo la zona verde es más bosque es más áreas abiertas al público como la cuarta sección de Chapultepec que está viva todos los fines de semana que ojalá también los visiten y y bueno desde la primera hasta la cuarta sección estamos trabajando en este en este equilibrio lo único que que se construye por ejemplo de nuevo es sobre zonas ya ya impactadas anteriormente entonces eso sería lo que podría decir gracias ya estamos a regreso a mi lugar gracias gracias Juan Carlos seguimos con con las preguntas Glenn de Homoespacios por favor sí hola qué tal a todos hola qué tal secretaria mis preguntas son acerca de programación el día de ayer mencionaba en el plan de apoyo a Guerrero sobre el encuentro que va a haber en original dentro de los pinos el 18 19 20 21 de noviembre por ahí se rumorea que va a haber una pasarela y que va a haber distintas actividades el conocer un poco acerca de esta programación que se va a realizar en pinos en noviembre y por otro lado el 18 de octubre se presentó en el fondo en la condesa que México participaría en la feria internacional del libro de La Habana dieron el anuncio hablaron sobre algunos representantes de la literatura tanto de Cuba como de México pero se quedó pendiente el conocer un poco la programación que va a haber y la participación de México allá en Cuba en este encuentro literario entonces mi duda va también acerca de cómo va a estar la programación en esta feria gracias si gracias bien bueno original es una iniciativa que surge después de además del reconocimiento de la diversidad cultural que es nuestra mayor riqueza que hemos hecho pues de manera contundente y clara desde que asumimos esta responsabilidad parte de de la riqueza cultural tiene que ver con los distintos elementos que conforman la implementaria de las culturas de México esta indumentaria no solamente es bella no solamente tiene es reconocida por por los ojos que tienen que ver a veces con la industria de la moda sino que se prestó a malas prácticas se prestó a a piratería a pues hurto de estos diseños como si fueran propios y esto ha llevado a un movimiento de reconocimiento sobre el arte textil de México de pues estas prendas no surgen del pasado no son ocurrencias surgen de comunidades vivas de comunidades culturales que se manifiestan a través de lo que visten a través de lo que portan y en algunos casos estas comunidades en muchos de ellos porque nuestro punto de partida siempre es la escucha a las comunidades al poner al servicio de las comunidades a las instituciones pues muchas creadoras creadores de la tradición textil de México que es inmensa muestran interés en ser parte de un movimiento mayor de un movimiento de reconocimiento de esa riqueza cultural y también en que esas comunidades requieren mejorar su situación económica a partir de lo que ellos tienen posibilidad de crear y que no solamente son cosas bellas son cosas que encierran un simbolismo profundo que en algunos casos están hablando de elementos sagrados estos no son para vender eso es para que la propia comunidad lo porte pero en el caso de querer mostrar al mundo a México y a otros espacios si ya no se mostraron en lo que ellos tienen interés en vender en compartir en colaborar de tú a tú con respeto con empresas que tengan interés en hacer esto pues esta es una gran plataforma original para este encuentro textil de México todos los estados de la república están representados las regiones culturales y una riqueza extraordinaria esto va a suceder del 18 al 21 de noviembre en el complejo cultural los pinos prácticamente todos los pinos estarán tomados por los textiles y los creadores textiles de México se podrán encontrar en estos en estos espacios de muestra todo lo que lo que se está creando en México de la mano también en algunas ocasiones de diseño de cuando una diseñadora un diseñador trabaja de tú a tú con un creador tradicional y pueden generar una colección con respeto beneficiándose ambas ambas partes de este terreno mucho más parejo y no es la apropiación del patrimonio vivo de una comunidad sino que desde la propia comunidad se están generando todas estas alternativas aquí nos acompañará la secretaría de economía en todo lo que tiene que ver a la capacitación sobre exportación sobre generar lazos se llama vis a vis en economía cuando se hace un salón de negocios y dos dos interesados pueden generar alguna buena práctica y alguna práctica de colaboración que beneficie y todo esto lo vamos a ver en los vinos en original nosotros apostamos por los originales y no las copias y estamos dando la posibilidad de que la gente tenga posibilidades de comprar de conocer y reconocer este extraordinario patrimonio que nos hace tan ricos y tan apetecibles para el mundo de la moda en el mundo entonces hay una cuestión ética en la moda que también se puede llevar a cabo a partir de una iniciativa así en los pinos también los invito a ver una extraordinaria exposición dentro del proyecto Chacultepec parte de lo que se está interviniendo es la sala de arte público Siqueiros si estamos hablando de un espacio público que da atención a la ciudadanía para que el arte se viva de manera mucho más democrática y como el arte tuvo un papel importante en la sociedad en la época de este posrevolucionaria Siqueiros tuvo mucho que ver en ello la casa de arte público Siqueiros es un es un lo que era su casa que dona al pueblo de México su colección su archivo y como se está interviniendo les dimos resguardo digamos es una residencia artística del espacio de Siqueiros en los pinos y se ha generado una exposición extraordinaria de temas que tienen que ver con su con con todo lo que él apoyó en ese momento no solo ideológicamente sino artísticamente el llamado que hacía a los artistas a los arquitectos a los escultores a los pintores de la época y piezas que nunca se han visto en México entonces tiene tiene muy buena presencia este fin de semana también estará hablando de regiones culturales la huasteca presente en los pinos toda esta región que conforme que por supuesto la huasteca patosina veracruzana tamaulipeca cretana esta toda esta región cultural tiene una una fuerza identitaria enorme pues quizá lo que más los reconoce son los bandangos y el encuentro que tiene que ver con el son con la música con el son huasteco que es un diálogo siempre estar pendiente del otro el encuentro mirar dialogar a partir de la música del baile y pues por supuesto cuando alguien dice de dónde a dónde va la huasteca la respuesta siempre es donde encuentres sacahuil ahí va a ser huasteca y eso pues los invitamos a que nos acompañen ahí después viene la región de tierra caliente que es una zona que comparten Michoacán Guerrero Jalisco Estado México y también estará presente esta región cultural en los pinos y por último estamos haciendo el programa de nuestra participación agradecemos a Cuba que nos haya invitado a lo que pues es uno de los eventos culturales sino el que más importante de la isla que es la feria del libro ahí de la mano del fondo de cultura económica vamos a hacer una presencia cultural importante no solamente se trata de letras sino de otras manifestaciones artísticas que complementan este programa estamos trabajando en esta programación y la vamos a dar a conocer a ustedes en corto tiempo estarán presentes desde luego desde las plumas más reconocidas están invitadas invitados y también los jóvenes creadores los jóvenes talentos que están surgiendo tanto en los programas nacionales como Tierra Adentro como en los semilleros creativos desde niñas niños que están pues con su palabra mostrando una realidad que no conocíamos entonces es importante esto además de las otras manifestaciones culturales y ahí sí les pido un poquito de paciencia para que terminemos de conformar el programa y se los vamos a conocer gracias 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 la siguiente pregunta es de Antonio Díaz de La Crónica te escuchamos Antonio yo de nuevo de La Universal preguntarles secretaria por los trabajos en Chapultepec cuando inicie el pabellón contemporáneo Renzo Piano y si pronto tendremos algunos avances de estas labores gracias Antonio este el proyecto Chapultepec naturaleza y cultura está trabajando de manera paralela en las cuatro secciones hay una parte que tiene que ver con la recuperación de la infraestructura cultural existente con la con aquello que no se había atendido en décadas el museo de arte moderno los distintos museos el centro cultural del bosque que no había recibido una inversión en 21 años está está recibiendo una inversión muy importante muy profunda en todo este espacio teatral sobre todo de las artes escénicas de la danza los espacios de ensayos de la de la orquesta de Cámara de Bellas Artes todo este todo este centro está recibiendo una atención especial no se diga el Museo Nacional de Antropología y las interconexiones entre estos espacios lo que nos lleva de un lugar al otro con seguridad con un pavimento que sea incluyente para las personas con discapacidad y se está haciendo todo este trabajo en el caso del PCM el pabellón contemporáneo mexicano de de Renzo Piano es un proyecto que está el conceptual en desarrollo de este despacho por invitación de Gabriel Orozco hasta fines de este año contaremos con el proyecto conceptual y entonces se podrá iniciar este este trabajo el próximo año gracias perdóname que le interrumpa todavía no existe entonces un techo en especial cuando se ha presentado o sea se sabe tentativamente que es a finales de año que está está la fecha concreta no la tengo aquí conmigo pero el mes de diciembre se entrega el proyecto conceptual por parte del despacho de acuerdo muchas gracias no a ti gracias Antonio perdón por la confesión pero continuamos con Reina Paz la última pregunta por favor Reina muchas gracias pues a mí me gustaría preguntar bueno tener una opinión de la secretaria sobre esta propuesta del presupuesto de egresos de la federación que se ha manejado si ella está conforme con estas asignaciones o esperaría también algún incremento como se ha dado en los años pasados para algunas instancias institutos también me gustaría preguntarle si nos pudiera explicar en qué parte del proceso van las negociaciones con los sindicatos y las condiciones generales del trabajo que ellos piden si ya hay un acuerdo definitivo o aún sigue la negociación y pues también preguntarle si ya hay un proyecto de exposiciones para brillazarte si ya tiene un rato que no hay algún proyecto de exposición en ese recinto no sé si si ya hay una programación si esa será para estos meses antes de que acabe el año o el palacio tendrá exposiciones hasta el próximo año gracias gracias Reina mira el proyecto de presupuesto va en aumento como sucedió desde que entramos se paró el decrecimiento en el proyecto del presupuesto a cultura se ha ido aumentando año con año como saben el presupuesto a veces está concentrado en grandes bolsas algunos temas está ahorita en manos de la cámara de diputados que tienen la facultad exclusiva de su discusión y aprobación en el paquete presupuestal se respeta todo aquello que nos importa que son los apoyos a la creación en México los apoyos a las distintas manifestaciones artísticas de México impulsos y estímulos a la creación como el sistema nacional de creadores antes FONCA el sistema de apoyos al cine que ahora recibe el monto completo año con año antes quedaba en un fideicomiso y hasta que ese dinero no se agotara no no se le volvían a inyectar dinero a ese fideicomiso pasaba un poquito lo mismo con el FONCA ahora con los nuevos mecanismos al estar dentro del presupuesto del PEF año con año el propio sistema ya existe dentro del PEF pues se les está inyectando este este recurso año con año estamos en todas las áreas de la Secretaría de Cultura a partir de estas de estas distintas bolsas percibiendo un aumento en el presupuesto y pues al bien gastar también alcanza para hacer proyectos grandes como el proyecto de Chapultepec que tiene un impacto nacional que tiene como lo dijimos en un inicio posibilidades de hacer desde este gran proyecto un circuito cultural mucho más generoso para para el país y se va convirtiendo cada vez más en un referente también internacional vamos a ver qué sucede pero en todas las áreas tenemos tenemos un incremento pues nosotros tenemos un diálogo permanente franco con los 21 sindicatos de la Secretaría de Cultura nosotros hacemos tenemos puertas abiertas a partir de la oficina de titular de la unidad de administración y finanzas de los titulares de los institutos y yo me reúno por lo menos una vez al año esto la verdad es que que este esta comunicación pues no no se daba de manera tan franca y respetuosa antes hay que hay que valorar el trabajo de todos los trabajadores de la cultura todos lo somos todos los que estamos aquí como servidores públicos lo somos y pues ese ha sido un cambio en esto sin sin asuntos que tengan que ver con corrupción con entrega de presupuesto a líderes sino respetar y defender las condiciones generales de trabajo que están aprobadas por el tribunal y eso nosotros hacemos la gestión ante la secretaría de hacienda cada vez que se que se lleva a cabo este proceso y estamos justamente en ese proceso frente a hacienda nosotros vamos a seguir respetando esta libertad sindical y vamos a seguir en un diálogo franco para para que continúe el el trabajo estamos prácticamente concluyendo el año con un ejercicio del presupuesto sano y con una atención a los trabajadores de la cultura de la misma manera y pues justo el día de mañana aquí en Tlaxcala tenemos reunión con la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura con Lucina Jiménez y con Miguel Fernández Félix que nos van a presentar los avances así que pronto te podremos comunicar digo ya hay varios proyectos que tenemos en el radar que sé que se están elaborando pero me gustará presentarlo quizá en nuestro próximo encuentro de una manera más formal la programación de estas exposiciones y de la programación también nos importa que se conozca la programación a nivel nacional no solo lo que sucede en la Ciudad de México pues creo que es todo ahora sí nos pasamos un poquito pero tenía yo responsabilidad que no nos habíamos visto yo les agradezco mucho gracias Isaac gracias Diego gracias Paxi gracias a ustedes y cuídense mucho nos vemos pronto hasta luego gracias 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 gracias